Voy a mostrarles algunas pistas que no se suelen mostrar y que tal vez nos pueden ayudar a encontrar otras vetas para explorar la personalidad múltiple, las múltiples fuentes estilísticas del Padre Benito. Bueno, Antonio, nos regalaron este libro en el archivo histórico. Ahí está, ese libro. Y así que podemos ir a ver lo que nos decís ahora. Para no acabar en el tanto con ustedes que empezaron la crita y que aquí trabajó, tuvo también un protagonismo importante de la gestión, pero es un dato que ustedes saben, por eso cuando van a perder tiempo, el hermano de Ernesto B. Piñani, que es José B. Piñani, que fue inspector, que ustedes en la cripta van a ver la modalidad que conseguía también dinero José B. Piñani, muy diseñoso. No la vamos a ver en la cripta, está cerrada. Bueno, la cripta que está cerrada, que está transiluminada, ustedes pueden ver a través de los óculos vidriados, yo creo que es la colección de reliquias más importante que tiene Argentina. Y cuando visité el Maxi Fondi de los Andesianos, la basílica de Turín, vi que la crita también tiene una colección de reliquias impresionantes, la crita de Turín. Yo creo que también es como eco de la crita de Turín la que van a tener una colección de reliquias importantes para los demás países. Otro relicario tan importante para mí es el mártex de la basílica del Pilar en Precoresta, que también tiene unos muebles relicarios importantes, pero después no he encontrado esa tradición tan cara a Italia de venerar la reliquia dentro del templo, como uno ve en Roma y como uno ve en distintos lugares de Europa, pero más que nada en Italia. Así que me gustaría ver a esta pista. Muy sencillo. Perdónme por decepcionarnos, pero viene muy rápido, me hubiera buscado otras fichas con tantos eruditos, pero no hice a tiempo, la verdad. Pero hay videografía, incluso podemos decir que excepcionalmente en la entrada de Wikipedia, si bien tiene algunos errores, digamos insignificantes, creo que tiene muchos para estar muy bien fichas, digamos. Pero me gustaría mostrarles algunas cuestiones vinculadas a las fuentes estilísticas de Ernesto Vespiñati relacionadas con su biografía. Vamos. Bueno, disculpe, Gustavo. ¿Nos tenemos que mover nosotros? Sí, porque vamos a ver. Quería señalar...